Me encanta, me encanta esta composición que estamos generando, creo que le falta un color, le falta un color, y es el color gris rata que nos ofrece nuestra amiga Gakian, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Gaby? Un caracha también. Esto es toda la sintonía que tenéis para Gaby, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien. Muy bien. Gaby, 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 Gaby gris de rata. El vocoder, ¿verdad? ¿Cuánto más peor? Todo, todo lo ensalza, todo es genial, la lista de la compra, pa'lante, pa'lante. Todo es cher. Todo es cher. Pues nada, hoy os vengo a hablar un poquillo del folclore japonés, que tengo entendido un poco que nos gusta a todos, somos un poco friquillos del tema, y a mí me hace mucha gracia porque, por ejemplo, tú piensas en fantasmas japoneses y ¿qué te viene a la cabeza? En plan, la niña de The Ring. Claro, la que conocemos todos los idiomas zapatos. Es un mundo, ¿vale? Un mundo underground de fantasmas marginales por la sociedad que están ahí, que están ahí, que merecen ser mencionados, porque en Japón todo es potencialmente, puede ser un fantasma, todo. O sea, esta cerveza. Potencialmente fantasmagorizante. Potencialmente fantasma, sí, efectivamente, no sé ni pronunciarlo, pero así es. Fantasma agorizable. Fantasma agorizable. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, la chancleta fantasma, que es una chancleta que un día decidió ser un espíritu vengativo y básicamente lo que hace es bailar por la noche. Y estamos viendo ahí los bracitos y manecitas que son pirulís o son pañuelos de San Fermín. Sí, eso es lo que tú quieres que sean, porque es una cosa imaginaria, ¿no? Un poquito. Entonces también, este es como inocente. Luego nos vamos ya a algo como más onírico, más como extremo. Más onírico que esto. Sí, sí, es el perro mapache con el escroto mágico. Y el nivel de escroto, sí, hay muchos fantasmas. Claro, es una cosa que es como una obsesión en Japón. Todo eso es un escroto, toda la... Son como unos animales que se dedican a pescar con su escroto, ¿no? Son extensibles, entonces hacen así. Literalmente extensibles de cojones. Una pregunta, ¿podemos volver a la foto anterior? Porque no me ha quedado claro si esa especie de red de pesca es un escroto o una combinación de cinco escrotos. Es un escroto y los demás están colaborando, ¿no? Es una relación biótica. Pero son todos de la misma especie, ¿no? ¿Dónde están los escrotos de los demás? No, son los mapaches, ¿eh? No, que me están tocando los huevos a uno. Claro, están indagando, claro que sí. Y también como que se tapan si hace frío, ¿no? Es como que se hacen gorritos. No hay más imágenes aquí. Mira, mira, mira. Aquí sí, mira. Qué pamelas, pamelas de cojones. Es increíble. A mí me parece una cosa que hay que explorar aquí, al menos. Y ya hay uno que me flipa, me flipa muchísimo. Me flipa que hay un edificio Guggenheim ahí al fondo. El Guggenheim. Frank Gehry ha dibujado el horizonte de esta ilustración de un... Guggenheim con una sucursal de Häagen-Dazs. O sea, todo Guggenheim. Un caja maravilloso. Todas las piezas están ahí, tío. Y nada, ya el último. Me hizo mucha ilusión descubrir este fantasma porque siento que he encontrado como a mi espíritu animal, ¿vale? Que es un fantasma inofensivo, pero te enseña el ojo del culo, que es muy brillante, además. Y luego sigue con su camino. Es ojete fulgor. Es ojete fulgor. Entonces lo que hace es como te llevas un trauma a lo mejor, porque no es agradable ver eso, pero ya está. Es como hace así, pum, y punto. Y yo es como que tengo una broma con mi compañera de piso, que vivimos juntas desde hace un año, que empezó a ascender, empezó como una tontería, y es que yo siempre la asusto enseñándole el culo, ¿vale? Entonces, como que en cuarentena, decidí hacerle un pequeño sustito, esperándola ahí, que estaba ya en el baño, y me puse ahí, agazapada, e hice un vídeo, ¿vale? Porque es que las cosas si no las grabas no existen. Vídeo, que estamos viendo aquí. A ver, ¿qué? Claro. Claro, yo le hice una foto en ese momento, y la foto es esta. Y es muy bonita, es muy realista, y nada, es precioso, la verdad, es una cosa que nos une muchísimo. Es precioso. Todos quisiéramos a la persona que nos recibiera como gente. ¿Quién lleva tu compañera de piso a la mano en ese momento? Porque parece que llevas un móvil con el que te ha sacado una foto a ti. Es un móvil porque está en el baño. ¿Quién va al baño sin móvil? Ah, vale, vale, pero no hay una tercera foto que es la que sacó ella, en una especie de túnel sin fin. Mi pregunta es, ¿te pusiste una linterna? ¿En el culo? No, pero eso es porque aún no he llegado a ese punto de perfección dentro de la plan. ¿Dónde está el homenaje? Ah, solo el hecho de... No, no, no es un homenaje. Porque hay un acróbata vaginal que se pone una luz y hace... Y esto lo he visto yo en Benidorm. Y hace acrobacias de estas. Con una luz, una luz... Yo estoy practicando hacer nudos marineros con hilo dental abajo, pero de momento no me sale gran cosa. Eso tiene que doler, pero... ¿Tú contratarías por una película tuya una directora de fotos cuya luz emerja del culo? No, no lo es cierto. No, no lo es cierto. Quiero una luz genital, ¿no? Quiero una luz genital. ¿Así? Luz contra picada. Lo que ha dicho ella, luz genital. ¿Luz genital? ¿Luz genital? ¿Luz genital? Luz genital? Luz genital. Luz genital. Gracias.